A ver, espérate, ¿la empanada es como? Sí. Dame un empanado. ¿Paletas nada más? A 20 pesos. Una pizza hoy no me voy a poder comprar para el video porque se me acaba el video. Hay que entrar a la empanadita. Muchachos, ¿pero qué cosa la del cubano sacan de tu dinero a todo? No, por 70 pesos. Siempre sube obtener esta imagen y lo logré y aquí estoy. Dile que se suscriban, dile que se suscriban. ¡Hola, güeyesas! Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conoces y entraste a este videíto de casualidad, mi nombre es Jessica Gómez. Y el día de hoy vamos a hacer un video que seguramente ustedes ya han visto o ya han oído hablar de él, que muchos youtubers cubanos han hecho pero que yo nunca lo he hecho en mi canal. Y pues hoy quiero hacerlo y quiero compartirlo con ustedes. Se trata de una especie de experimento que puedo comprar en Cuba con 100 pesos. Y no se piensen que es mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a andar por ahí caminando por las calles. No sé si les dije que me encuentro en Santispíritu. Si no se los dije, pues ya lo saben. Mi provincia que está hoy súper abarrotada de gente. Es viernes, fin de semana y parece que por eso hay tanto ambiente. Y pues vamos a caminar por ahí un poquito y vamos a ir comprando cositas. A ver al final qué tanto compramos. Con 100 pesos. Y bueno, ustedes ya deben saberlo porque seguramente me han escuchado en otros videos hablar del tema. Y es que a mí me encantan estos videos en la calle, estos vlogs en la calle de un día conmigo. Y más, venir a Santispíritu porque ustedes saben que yo soy guayense, guajira como digo yo. Y pues muy pocas veces vengo acá. Entonces el día que vengo pues yo lo disfruto que ustedes no se pueden imaginar. Entonces vamos a caminar a ver con qué nos encontramos por ahí. Antes una pizza costaba solamente 5 pesos. Hoy cuesta 100 pesos, por lo tanto una pizza hoy no me voy a poder comprar para el video porque se me acabó el video. Entonces pues estaré comprando lo más baratico, algún dulcito callejero, algún helado. Allá atrás hay helado, miren. Entonces vamos a ver qué tal está el heladito. No son paláticas nada más, bueno, dame una de fresa. A 20 pesos. Gracias. Esta es rica, no tiene mal sabor, esta es rica. 20 pesos la paletita. Y bueno, por lo menos refresca porque hay un calor. Hoy hace un calor. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba, 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 que viva Cuba. Cuba para siempre. Y maldito, la jabalda de la Cuba. Cuba para siempre. Hoy está la ciudad de Santiago Espíritu súper viva y súper concurrida. La verdad estoy asombrada. Claro que la parte negativa de eso es que mientras más personas hayan, pues más llamó la atención y más me miran y más entorpecen mi trabajo. Porque era un youtuber con un celular, hablando del celular, usted no se imagina lo que eso llama la atención. Cuba libre, que viva Cuba. Eso que ven ahí atrás es un carrito, puntico, como quieran llamarle, aquí le decimos de diferentes maneras, de un vendedor de dulces finos, que no son muy baratos, pero me parece que me voy a comer uno porque yo soy súper dulcera. Los que me siguen desde el inicio lo saben, porque lo he dicho varias veces en mis videos, que me encantan los dulces. Hay merenguitos, empanaditas, esos son como unos cappuccinos o como unos panquecitos, porque muchas veces, creo que esos son panquecitos, pero muchas veces hay gente de cappuccinos también. Parece que ya se acabó. ¿Vimos, Edi? ¿De cappuccino? No, de esto. ¿A 60 también? A ver, espérate, ¿la empanada cómo? Dame una empanada. ¿Qué me dice yo? ¿Qué me dice yo? ¿Qué me dice yo? ¿Qué me dice yo? ¿Y qué te salís de casa? ¿Qué me dice yo? 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 Les cuento lo que me pasó. Las empanadas son a 25 pesos y los panquecitos, que era lo que yo quería comprar, son a 60. Si me compraba un panquecito, se acababa el video. Entonces, pues, me compré la empanadita y vamos a ver cómo está. Yo no puedo decirte todo, pero no es verdad que yo no puedo decir. Bueno, pues, me haces. ¿Qué me dice yo? ¡Gracias! Dici lo que estoy diciendo. Un panquecito así porque era así, ustedes lo vieron, 60 pesos. Entonces pues no, hay que entrar a la empanadita. Y hay un calor y un sol que ustedes no se pueden imaginar. Ay, qué ganas de que ya acabe de pasar el verano. Bueno, Cuba es un eterno verano, ustedes saben, pero yo creo que ha sido el más largo del mundo. Y este vendedor pensaba que en lugar de grabar estábamos tomándole fotos a su puesto de ventas. Y en broma comenzó a decirnos que para poder tomar las fotos teníamos que pagarle. Las fotos no te pueden salir gratis. Muchachos, pero qué cosa la del cubano es sacarle dinero a todos. Y aquí no sabemos qué eran los que estaban grabando, pero enseguida nos echaron del lugar. Este paquetico de maní con grano salado, que es como a mí me gusta, había salado y había dulce. A 25 pesos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. 25 pesos la empanada, 25 pesos el maní y 20 pesos la paletita. Entonces eso suma, 25, 25, 50 y 20 son 70 pesos. Llamamos por 70 pesos. 30, nos quedan 30 pesos. Vamos a ver qué se consigue con 30 pesos. Y vamos a probar el manicito. Esto se vende muchísimo en las calles de Cuba. El maní tostado es algo que nos falta en las calles de Cuba. Aunque está medio perdido últimamente. Hacía rato que no veía. Pero bueno, si es algo típico, que siempre te vas a encontrar. Está rico. ¿Quieres producción? Y esta que verán a continuación es Malú. Uno de los personajes más populares de San Infinites. Rompió los prejuicios sociales y se adelantó a su época al vestirse como siempre se ha sentido una mujer. Y aunque nada tiene que ver con el tema del video, me la encontré y no podía dejar pasar la oportunidad de entrevistarla. Y me encuentro con una de las figuras más populares de San Infinito. Yo no podía dejar pasar este momento sin hacerle dos o tres preguntitas porque es una figura. Y todos los espirituales la conocemos y le tenemos muchísimo cariño. Ella es Malú. ¿Qué significa para ti ser tan popular y tan querido por el pueblo de Santispíritu? Yo me lo he ganado. Siempre sube obtener esta imagen y lo logré y aquí estoy. Como una figura pública. Y muchos que te quieren y te aprecian y te ayudan. Mándale un saludo a mis suscriptores. Dile que se suscriban. Dile que se suscriban. Suscríbanse. A continuación. A continuación. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ustedes recuerdan que me faltaban solamente 30 para completar los 100 pesos, pero que no había nada que 30 pesos, nada. Y miren que caminamos y caminamos a ver si nos encontramos algo de 30, 35, 40 y nada. Entonces también hace tanta calor y yo tenía tanta ganas de tomarme una piña colada para refrescar porque tengo una sed que bueno, finalmente terminé comprándome la piña colada a 60 pesos. Bueno, como ya saben, en el video de hoy nos propusimos ver qué podíamos comprar con 100 pesos. Como pueden ver todo está súper caro. Entonces compramos con 100 pesos y nos pasamos un poquito más. Finalmente bajamos 130 pesos. Lo que compramos fue una empanadita, un maní, maní tostado salado, una paletica y una piña colada. Bueno, mis bellezas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del videíto, espero que se lo hayan pasado bien. Como pueden ver, miren la vida que tiene Santi Espíritu hoy. Miren, miren cómo hay personas en la calle, cómo hay punticos de venta. Yo me lo he pasado súper bien. Ustedes saben, ya se los he dicho que yo disfruto muchísimo de estos videos. Así que si te gustó, dame tu like, déjame tu comentario, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos porque estoy subiendo muchísimo contenido que yo sé que te va a encantar. Un besito grande y la mejor de las fibras. Chao, chao.